Hola, soy el profesor Miguel Ángel Cernaterán y esta canción es para que repitamos sílabas para formar palabras. ¡Anda, cántala conmigo! ¡Mira qué buen ritmo! ¡Mira qué buen ritmo! ¡Mira qué buen ritmo! ¡Mira qué buen ritmo! T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T-T Fipi, fifi, fifi, yo quiero un fofo, 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 yo quiero un nana, 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 yo quiero un nene, 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 yo quiero un nini, 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 yo quiero un no, 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 yo quiero un ra, 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 yo quiero un re, 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 yo quiero un ri, 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 yo quiero un ro, 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 ro Yo quiero, antes de dormir, una musiquita que me haga feliz. Yo quiero, antes de dormir, una musiquita que me haga feliz. Y todas con pu. ¡Eso es! Practica esta canción las veces que tú quieras. ¡Bye, bye!